Ya tú sabes, los molestos, me los va a dar a la hora, pasamos con su dicha, nos vieron un saludo a la policía de Puerto Rico para hacer tus apoyos y ya tú sabes, no te hagas la boca, síganme los huevos, bye. Estamos viendo aquí esta noche pelea Juanma mano, aunque no vamos a poderlo ver porque la realidad es que vamos a estar haciendo el show de la Justa esta noche, viste que importante, pero vamos a llevarlo de corazón Juanma López, caballero, fíjate tú sabes, el día de la pelea del tipo estamos cantando la Justa, pero apoyo a esa persona. Como pueden ver estamos esperando a ver que vamos a hacer antes del show, como las viejas ya son de aceite, vamos a comer algo y ya, vamos a emponcer ya. Fíjate, jolinar, la paja. Espera que los y niñas, los y niñas en verdad, mi tico necesitaba uno, yo solo leí y leí, cuando me dio que estaba bien y esos mismos son los que van a usar de ayer. La verdad es que sin y niñas en verdad no se puede gastar todo, ¿sabes? Lo que pasa es que, como te digo, tienes que ver quién va primero, ayer o ayer tico. No, tú tienes la lista, vamos a buscarla. Tienes que ver porque no vayamos a entregarle eso y venir a la Gadi, el torneo de cerilla. Sí, no, hay que limpiarlo, hay que limpiarlo y no, porque no, no, no. Oye, la tienes con un chivito a ti, ¿verdad? Sí, lo que pasa fue que me afecté con prisa porque tenía que ir para el contrario al nene. Ah, ¿verdad? Sí. Ay, me encontré a Wally Randy en el show. Vamos a romperle aquí, así que salte del medio. Si viene el dueño, la pasca le enseño. Se jode la ley, no hay break. Hay que corresponder, es el patrón. Ten cuidado, que no se parezca a las haras. Ten cuidado, que no se parezca a los guardiados. Que no nos lleven arrestados, pero viendo esos ordenados, antes de ir los que tengan bichos al callado. Pa' hablarte claro. No funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. ¡Vamos a la vuelta! No funcionamos igual que tú. No funcionamos igual que tú. Verdad, en verdad, con mucha sinceridad, siempre hay, cinco minutos antes de treparte, siempre hay un mariposeo y un nerviosismo que me fluye. Es normal, y a mí me pasa todavía. Puede ser hasta un cumpleaños de tres personas. ¿No entiendes? Es normal, pero eso es lo que te dan ganas de romperle el culo. ¿No entiendes? Ay, directamente desde un sitio donde tú no puedes estar. Estamos directamente desde la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Salido Agualesca, por ahí. ¿No te gusta la pauta? Sabes, a mí me gusta la pauta. Esa es mi cámara, está jodida. Bueno, eso es que tú te vas a hacer. Estamos directamente aquí desde la ciudad señorial de Ponce, para las justas del año 2009. Abril 25, ahora mismo del 2009, apúntalo para la historia. Está cantando Baby Rasty Gringo, de los duos de mayor trayectoria e inspiración de Joe Welly Randy. Todos los viejos, la vieja escuela, Fallon, Aycoliman, Virtual Style, todos los admiramos mucho. Benny Blanco está por ahí también, a ver el chorado. Ya tú sabes, apoyando a Joe Welly Randy. Este año podemos ver qué pasa. Venimos con un par de estilos casqueteros, a ver qué pasa en Tariman. Vamos a tirar los nuevos, los viejos mezclados, porque este es el último show de Joe Welly Randy, antes del disco nuevo. Que viene ahora en verano, así que se lo disfruten. Sigan ahí en las cámaras de Mena TV, para que no se encojone Simón. Estamos bebiendo medallas. Si usted escucha feedback o que se oye el feo de los shows, la culpa es de este tipo que está aquí. No es que no está rojo, no es eso. Exacto. Papi, ya te sabes, Joe Welly Randy, lo número uno de hoy, ¡Hasta las seis de la mañana! ¿Qué pasa? Señoras y señores, la Junta Fonte 2009. Concrímenes en la cámara, Joe Welly Randy, montándola bien encima de 2009, Junta 2009. Y prepárate que el año que viene, venimos a arrastrar. Oscar Mena. ¡Ay! Hey papi, Mr. Green, Live Music. Jolly Randy, número uno papi, matando a la liga. Live Music. Hitman. Blast. Dexter y Mr. Green. Jalai. Jalai. Dice, sitúa el bombino, el patrón. Jalai Randy, Randy Randy, papi. ¿Tú sabes qué? Hacerte que estamos en la perfección. Ay, ahí. Ustedes no son pata abajo, papi. Si ustedes saben, mi hermano, que ustedes son los mediocres. ¡Ey! ¡Ey! La glorieta, y la melodía. Ustedes se asustan cuando nos oye pa' ¡Muuh! Oh, hey, y lo ven en medio, de ahí. ¡Ué! Sube, que la hue, que la hue, Grande. Cuando me baila me deja sin palabras y me gusta y me rechazé la taladra. Un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta hacer cositas macabras. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta cuando va a 10 la taladra. Un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta hacer cositas macabras. Con orgullo. Una paja, una paja, una paja, una paja con mi paja. Con orgullo. Una paja, una paja, una paja, una paja, maniguita. ¿Por qué saludar? Una paja, una paja, una paja, una paja. Suavecito es que yo me sobe el cuerito. Una paja, una paja, una paja, una paja. Todo en el mundo así no se la va. Yo te voy a confesarte algo, Morena. Es que tú me gustas y tú te encendías, Morena. Yo acabé de comprar los bolestos y es pa' verte a ti. En el medio de la casa prende la computadora. A la milla una paja voladora. Pensando en hacerte el sex. Pero tú no la quieres dar, ya. Una paja, una paja, una paja, una paja. ¡Dios mío! Los roques. Una paja, una paja, una paja, una paja. Estamos en gozadera, todo el mundo. Una paja, una paja, una paja, una paja. Y lo mucho que yo me escondía cuando niño. Una paja, una paja, una paja, una paja. Nota. Eso es así. Mi casa en la jeep, en el avión. Antes que me suelto yo. Debajo en la frisita y con la almohadita. Hasta que me des sueño. Mijo, eso no es na', no es na'. Que yo tenga que agarrar el muñeco por el cuello. Si llevo tiempo detrás de ti, mami, tú no me das na'. Tengo que agarrarla por el cuello. ¿Y quién no lo hace? ¿Y quién no se hace eso cuando anuayna? Cuando anuayna. Háblame claro que tú no lo haces. ¿Y quién no se hace eso cuando anuayna? Cuando anuayna. Háblame claro que tú no lo haces. Tú no lo haces. Dime, tú no lo haces. Tú no lo haces. Dime, dime, dime. Cuando anuayna. Dime, dime. Cuando anuayna. Destino de la reacción. Dime, yo Gueli Ra, ve. Y no me voy a entrar en esta vaina, porque entonces se nos pone a hablar del teléfono y todo eso.